hola arenitas tejedoras bienvenidas a un nuevo vídeo de mundo de arenitas donde estaremos mostrándoles hermosas bolsas tejidas en crochet y bueno espero que nos digan en los comentarios cuál les gusta más para poder dejárselas en una próxima clase y más que todo decirles que no había estado subiendo contenido porque está un poco enferma de la garganta pero ya estamos saliendo así es de que esperamos tener más contenido aquí en mundo de arañitas ahora que ya me estoy recuperando un poco más de mi garganta las clases las tenemos usualmente el fin de semana para que todas esas añitas que van empezando puedan estar con nosotros así es de que no se las pierdan y recuerden también suscribirse al canal para que todo lo nuevo les vaya llegando ahí a su celular recuerden también que tenemos lo que es el facebook de mundo de arañitas ahí también estamos dando clases y vamos a estar poniendo también más estilos para que ustedes también puedan estar con nosotros en ese facebook ahí muchas veces me mandan lo que son mensajes para que les ayude a algún proyecto que tienen y bueno nos gusta mucho ayudarles a todas ustedes así de que por ahí no pueden mandar lo que son sus mensajitos y Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este video. No se les olvide dejar sus comentarios de donde nos están viendo y para poderles enviar un saludo. Yo las veo en el próximo video. Recuerden que estamos aquí para ayudarlas en todo lo que son lo que tienen que ver en tejidos. Y vamos a estar trayendo más clases para que ustedes puedan hacer todo esto. Así es de que no se les olviden. Siempre estamos aquí en el mundo de añitas. Los veo en el próximo video. Saluditos a todas. ¡Suscríbete!